Excel nos permite ocultar o mostrar filas. Hay muchas aplicaciones útiles de esta herramienta. Podemos ocultar para imprimir o simplemente para mostrar una planilla con menos datos a alguien. O para ocultar valores auxiliares utilizados para determinados cálculos, entre otros usos. Ocultamos una fila con el botón derecho del mouse y eligiendo la opción Ocultar. Verificamos que está oculta porque de la fila 3 pasamos a la fila 5 directamente, es decir, falta la fila 4. Además, aparecen dos líneas horizontales prácticamente juntas, que indican que una o varias filas están ocultas. Tanto los datos que contienen las celdas de la fila oculta, como las fórmulas, siguen estando en el mismo sitio y funcionan perfectamente. Lo mismo podemos hacer para ocultar, por ejemplo, la columna B. Clic derecho, ocultar. Para volver a mostrar, tenemos que seleccionar la fila de arriba y la de abajo. Botón derecho, mostrar. Otra forma de hacerlo es acercar el puntero del mouse, hacia la unión de las dos columnas. Y cuando aparecen dos líneas verticales con dos flechas, extendemos. Y aumentamos el ancho de la columna B. Que al ocultarse, queda de ancho cero. Por último, veamos que podemos ocultar varias columnas al mismo tiempo. Por ejemplo, seleccionamos las columnas B y C y ocultamos. Seleccionamos de la fila 2 a la 4 y ocultamos. Esta es la forma de ocultar y mostrar filas y columnas en Excel. Abogacacacos Sí, yo soy 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 doimpante. Más cortisol. Estatamiento la można y mostrar filas que estamos accesibles. Entonces, esta es la manera de aumentar la собственноza. Gracias por ver el video.